Nuestro amor es así Y en eso nos da, todo eso está, y en lo que nos esgrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, me hace falta engañar No lo encuentro perfecto, en el tuyo y en mi pecho, y en lo que nos va Nuestro amor es así, para mí, para mí, como una receta Otras formas se hallan, otras formas se marchan, una vida completa Este amor de los dos, es oscura que traigan, es el sueño de paz, un bonito amor de más Y cuando nos besamos, en la mar, y en la mar, y en la mar, y en la mar Se acuerdan, cada parte de ti, que es el mundo ideal Y si estás junto a mí, coincide sin andar, en su momento y conversar Y si estás junto a mí Y si estás junto a mí Y si estás junto a mí